Colegio Simón Bolívar II, tema Invítame a tu casa, autor Fernando Tuscent, género Gaita. No quiero tristezas, no, no quiero dolor, en las navidades que reine el amor, fuera soledad, vete ya de mí, en las navidades quiero ser feliz. Saquen las hallacas, y el pan de jamón, y la guarapita, que ponga el sabor, saquen las hallacas, y el pan de jamón, y la parrandita, que ponga el sabor. Zona Escolar, con lo mejor de la movida escolar venezolana. Chequea www.zonaescolar.net, y síguenos en Twitter y en Facebook como Zona Escolar. ¡Yeah! La Mega, contigo donde sea.